Hola, mi nombre es Manuel Pamela Huertas Vera, soy de la ciudad de Quinto, departamento del Chocó y esta es una audición para participar en la vozquita, espero que le guste. Hola bebé, alguien contigo no sirve la labia ni te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien yo sé que acabo de conocerte, que me lo pido pa' tenerte yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar dime si conmigo quieres ver travesuras, que se ha vuelto una locura que no esta aventura, no me puedo contener dime si conmigo quieres ver travesuras, que se ha vuelto una locura que no esta aventura no me puedo contener 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 mami que me estas haciendo, yo no te estoy mintiendo no hay un detalle que a mi se me encape de mi cuerpo y cuando te pones a hablar mi mente estas imaginándote el momento el lugar, perdoname si te molesto por si me sueno muy directo yo estoy aquí, yo siempre digo lo que siento pero que sueldo que no vas a suceder que esta noche tu miro amor y nada no me placer más ya ya ya